Que dolor que sentimos cuando a veces el amor nos da el mismo camino pero no al corazón Muchas veces amamos pero no somos amados, muchas veces nos aman y no queremos amar Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me pico en el cielo, cerrando los ojos, pienso en ti mi amor Que dolor que sentimos cuando a veces el amor nos da el mismo camino pero no al corazón La 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 la, la 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 Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me pico en el cielo, cerrando los ojos, pienso en ti mi amor Que dolor que sentimos cuando a veces el amor nos da el mismo camino pero no al corazón La 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 Cuando estoy solo Cuando estoy triste No pienso en nada Más que en tu amor Porque te fuiste Y me dejaste Así tan solo Sin tu amor Sin tu querer Cuánta ilusión Cuánta ilusión Aún te quiero Ya no hay remedio Para este amor Ya no hay remedio Para este amor Para este amor Tu me perderás Y te arrepentirás De no haber cuidado Si no me perderás Si no me perderás Tu amor Tu amor Si no me perderás Si no me perderás Si no me perderás Si no me Ortiz Si no me perderás Yo sé que te he ofendido a ti, que no debí actuar así, pero este amor que hay dentro de mí, me hizo querer tenerte a ti. No es que yo no piense por los dos, tú eres la gran pasión en mí. ¿Cómo pudiera hacerte creer que nada va a apartarme de ti, de ti? Ven a mí, no me hagas más sufrir. Si no estás, llora mi amor por ti. No es que yo no piense por los dos, tú eres la gran pasión en mí. ¿Cómo pudiera hacerte creer que nada va a apartarme de ti? Ven, ven a mí, no me hagas más sufrir. Si no estás, lloraré por ti, solo por ti. ¿Cuál es el camino que nos da el corazón? Si ahora que te quiero te he perdido sin razón. Mienten los que dicen que teniendo un gran amor, es feliz un hombre y es mejor. ¿Cuál es la felicidad? Si solo por tu culpa yo, sufriendo como un loco estoy. ¿Cuál es el camino que conduce a ese amor? Si ahora que te quiero ya no hay nada entre los dos. Mienten los que dicen que existe sinceridad, porque solo existe la maldad. ¿Cuál es el camino que conduce a ese amor? Si solo por tu culpa yo, sufriendo como un loco estoy. ¿Cuál es el camino que conduce a ese amor? Si ahora que te quiero ya no hay nada entre los dos. Mienten los que dicen que existe sinceridad, porque solo existe la maldad. Ninguno de ustedes me habla de ella ni dice la verdad. ¿De qué va a servirme tanta piedad si nada me queda ya? Y si alguna vez amaron así, entonces ya lo sabrán, lo sabrán, lo sabrán. Si me escuchas amor mío, vuelve por mí, para mí. Que te espero y ya no vivo si no estás tú, junto a mí. No lloro por mí, no lloro por ella, nadie comprenderá como yo. Ninguno de ustedes me habla de ella ni dice la verdad. Si tiene otro amor, no importa, pues sé que yo la perdonaré. Si no me recuerda, entonces diré que todo ya terminó, terminó para mí. Si me escuchas amor mío, vuelve por mí, para mí. Que te espero y ya no vivo si no estás tú, junto a mí. No lloro por mí, no lloro por ella, nadie comprenderá como yo. Y si alguna vez amaron así, entonces ya lo sabrán, lo sabrán, lo sabrán. Si me escuchas amor mío, vuelve por mí, para mí. Que te espero y ya no vivo si no estás tú, junto a mí. No lloro por mí, no lloro por ella, nadie comprenderá como yo, como yo, como yo. Sabor asalado, sabor de los mares, que tiene en tus labios, que tiene en tu piel. Sabor asalado, sabor de los mares, sabor de amargura, de las cosas perdidas. De lo que dejamos, detrás de nosotros, en un mundo distinto, a este mundo de amor. El tiempo es de mí, que pasa en tus brazos, dejando en la boca, la sal de los mares. Te vuelves al agua, te vuelves al agua, y esperando en la arena, te miro sediento, bajo el beso del sol. Y luego te acercas, y te siento a mi lado, te acaricia la arena, y te buscan mis brazos. Y cuando te beso, y cuando te beso, en tus labios encuentro, la sal de los mares, sabor de amargura, Y luego te acercas, y luego te acercas, y te siento a mi lado, te acaricia la arena, y te buscan mis brazos. Y cuando te beso, en tus labios encuentro, la sal de los mares, sabor de tu amor. Si quieres dejarme, dime al menos por qué, casi no comprendo, porque te quieres ir de mí. Si quieres dejarme, dime al menos por qué, tú decías siempre, que vivías por mí. Mas si quieres irte, no te quiero a ti, pero antes de dejarme, dime al menos. ¿Por qué? Y tu amor, no era sincero, y tus besos, no eran verdaderos, y tus ojos, siempre me han sentido. Porque ahora, de pronto te vas, si quieres dejarme. Adivinarme, dime al menos por qué, dime al menos por qué, tú decías siempre, que vivías por mí. Y tu amor, no era sincero, y tus besos, no eran verdaderos, y tus ojos, siempre me han sentido. Y tu amor, no eran verdaderos, y tus ojos, siempre me han sentido, porque ahora, de pronto te vas. Y si quieres dejarme, dime al menos por qué, tú decías siempre, que vivías por mí. Más si quieres irte, no te quiero a ti, pero antes de dejarme, dime al menos por qué. Siempre alegrándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico, con el tuit. Y ando como brújula, en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, balando truco del novito. Para el nostálgico, para el apático, ese tuit. Frota de la música, con tu ritmo mágico. El amor, siempre alegrándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico, con el tuit. Para el nostálgico, para el apático, ese tuit. Frota de la música, con tu ritmo mágico. Y el amor, siempre alegrándonos, siempre balanceándonos. Ese tuit, un cántico, un cántico, de amor. Siempre alegrándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico, con el tuit. Y ando como brújula, en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, balando truco del novito. Para el nostálgico, para el apático, ese tuit. Frota de la música, con tu ritmo mágico. El amor, siempre alegrándonos, siempre balanceándonos. Ese tuit, un cántico, un cántico, de amor. Yo creí, las promesas que te oí, y pensé, que me habrías de querer. Y ahora no puede ser, nunca, nunca, nunca te podré olvidar. Nunca nadie volveré yo a amar. Y yo que siempre, que he querido a ti, voy a sufrir, debás de mí, romperás mi corazón. Mira lo que has hecho en mí, mira lo que has hecho en mí, ya no quiero vivir. Yo creí, yo creí, las promesas que te oí, y pensé, que me habrías de querer. Y ahora no puede ser, nunca, 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 nunca te podré olvidar. Y yo que siempre, que te he querido a ti, voy a sufrir. Si te vas de mí, romperás mi corazón. Nunca, 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 nunca te podré olvidar. Y yo que siempre, que te he querido a ti, voy a sufrir. Si te vas de mí, romperás mi corazón. Nunca, 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 nunca te podré olvidar. Cuando tú no me quieras, cuando busques distancia, por favor no me hieras, piénsalo mejor. Cuando tú ya te alejes, más allá de mi vida, y muy solo me dejes, piénsalo mejor. Sin recordar, sin recordar, lo felices que fuimos los dos. Tú pretendes decirme adiós, ahora no, ahora no. Cuando tú no me quieras, cuando busques distancia, por favor no me hieras, piénsalo mejor. Cuando tú ya te alejes, más allá de mi vida, y muy solo me dejes, piénsalo mejor. Hoy que ya sé, que sin ti es la gris novedad, por favor, por piedad, por amor, ahora no, ahora no, ahora no. Cuando tú ya te alejes, más allá de mi vida, y muy solo me dejes, piénsalo mejor. Sin recordar, sin recordar, lo felices que fuimos los dos. Tú pretendes decirme adiós, ahora no, ahora no, ahora no. Hoy te vi pasar por la playa, tu pelo brillando en el sol, que ganas de gritar lo que mi alma calla, que ganas de contarte mi amor. Esta noche iré, donde tú estarás, donde los muchachos se reúnen a bailar. Esta noche iré, mis brazos te tendrán, y podré decirte la verdad. Hoy te vi pasar por la playa, tu pelo brillando en el sol, que ganas de gritar lo que mi alma calla, que ganas de contarte mi amor. Esta noche iré, donde tú estarás, donde los muchachos se reúnen a bailar. Esta noche iré, mis brazos te tendrán, y podré decirte la verdad. Si esta noche iré, donde tú estarás, donde los muchachos se reúnen a bailar. Esta noche iré, mis brazos te tendrán, y podré decirte la verdad. No pienses que el mundo está contra ti. Antes de entrarle, nadie está contra ti, no está contra ti. No está contra ti. Esa nieve que cae y tan blanca se ve Es igual a los que aman y saben querer Y tú no te das cuenta que sí En el campo hay flores y hierbas también Es señal de amor, de esperanza y de fe No pienses que el mundo está contra ti Has de entenderla y vendrá junto a ti No está contra ti No está contra ti Tú que rezas y que mucho amas a Dios No te encierres, yo sé que en la gente hay amor Y tú no les permites que ellos se te acerquen Y juntos compartan el dos De esta vida que a todos el cielo nos dio No pienses que el mundo está contra ti Has de entenderla y vendrá junto a ti No está contra 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 ti Camino de los sueños, te diré solo lo bello de la vida. Tania, quizás si fue mejor que tú no vieras la miseria. Tania, mi amor será la luz que ilumine tu sendero. Yo te mostraré el camino de los sueños, te diré solo lo bello de la vida. Tania, el monte floreció, el monte floreció. Te quiero tanto y tanto y tanto, que aunque me hieras te sigo queriendo. No importa cuántos y cuántos y cuántos desprecios me hagas, te sigo queriendo. Sé que algún día, con mi cariño, verás que puedes ser tan feliz como lo fuiste ayer. Te quiero tanto y tanto y tanto, que aunque me hieras te sigo queriendo. No importa cuántos y cuántos y cuántos desprecios me hagas, te sigo queriendo. De toda esa angustia y el sufrimiento. Sé que se irán ese día en que conmigo no estés. Te quiero tanto y tanto y cuántos y cuántos y cuántos y cuántos. Te quiero tanto y cuántos y cuántos y cuántos y cuántos, desaparecerán. Desaparecerán, no llenque conmigo. Fijares, te quiero tanto. Fijares, te quiero tanto y cuántos y cuántos y cuántos y cuántos y cuántos y cuántos. Ya, ya, amor mío, llegando está la noche, anda y pinta tus labios. Que nuestro día se acaba aquí. No, no, ya no llores. Hazme creer que el llanto es lluvia y no son lágrimas. Quiero partir sin verte llorar y llueve, llueve en amores que comienzan, en amores que terminan. Y llueve, 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 pero no llores mi alma, trataré de estar mañana junto a ti. No, aunque no puedas ser mía para siempre, en tu carita triste. Llueve, llueve, no quiero ni una sombra dejar. Y llueve, 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 en amores que comienzan, en amores que terminan. Y llueve, 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 pero no llores mi alma, trataré de estar mañana junto a ti. Y llueve, 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 pero no llores mi alma. Desde el hondo pasado volví, como un ciego buscándola voy. Una noche de enero me fui, una sombra soy, una sombra soy. Todo está como ayer en el mar, hay alcombras de mágica luz. Y en el árbol florido del huerto, con tu nombre el mío, enlazándose. Me perdió tu corazón y soy la estrella que rante llega. Soy la ola que en la noche de la playa borra las huellas. Y al volver con mi mar, otra vez la perdí al recordar. Desde el hondo pasado volví, como un ciego buscándola voy. Una noche de enero me fui, una sombra soy, una sombra soy, una sombra soy. Cuando quitaré este sufrimiento, de mi alma que llora el alejamiento. De ti que eras la luz para mi vida, la estrella que guiaba y que quería. He hecho tanto esfuerzo en no acercarme ya a ti, en no gritar lo que he necesitado de ti. Pero he cedido al fin y estoy llorando aquí, rogando por tu amor. No ves cuánto cariño hay en mis ojos, que lloran cuando me has dejado solo. ¿Por qué no has de volver aquí a mis brazos, que tiemblan por tenerte y borrar todo? No digas que este amor ha muerto no es la verdad. Yo sé que vives triste y que muy sola hoy estás, mas no quieres volver desde mi soledad. Recuerda lloraré por ti, solo por ti. Solo por ti. Yo no sé si usted podrá quererme a mí, pues yo no sé. Si tiene otro querer, si tiene otro querer. Y con qué ansiedad yo espero el día que, en que con fe, decida quererme usted. Ya pasaron esos días tristes, en que yo sufría por otra mujer. Ahora que he olvidado solo espero yo, y que con suerte y con amor yo logre su cariño. Y es por eso que, yo le pregunto a usted, pues yo no sé, si tiene otro querer. Ya pasaron esos días tristes, en que yo sufría por otra mujer. Y es por eso que, yo no sé, y que con suerte y con amor yo logre su cariño. Y es por eso que yo le pregunto a usted, pues yo no sé si tiene otro querer. La, 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 la... También acabo de perder un gran amor y las lágrimas no conforman mi dolor. Es difícil conformarse si de ti se burló. Tú no llores y confías, volverá por tu amor. Muchas veces hemos visto que a nuestro amor alguien no ha querido responder y nos despreció. Es difícil conformarse si se pierde un amor. Tú no llores ni te humilles, quizá fue por mejor. Qué difícil conformarse si se pierde el amor. Tú no llores ni te humilles, quizá fue por mejor. Yo también acabo de perder un gran amor. Y las lágrimas no conformaron mi dolor. Es difícil conformarse si de ti se burló. Tú no llores ni confías, volverá por tu amor. Hoy que ya eres mía, recuerdo cuánto sufrí. Cuánto creía haberme alejado de ti. Sentí de nuevo ese dolor de no tener ni que fueras de mí. Nunca quisiste creer en mí y en mi amor. Nunca me diste siquiera alguna ilusión. Y yo sufría mi desesperación. Pero ya sé que ahora me quieres y para siempre tendré yo tu amor. Ya tengo tu amor. Ya tengo tu amor. Con mi dolor yo vagaré. Hoy que perdí. Hoy que perdí. Tu corazón no supe cuidar este cariño. Y ahora que te pierdo lo he sabido. Ese es el llanto que lloro hoy. Ese es el pleno de mi dolor. ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Ahora que entiendo que eras mi único bien. Y ahora que te pierdo lo he sabido. Con mi dolor yo vagaré. Hoy que perdí. Hoy que perdí. Tu corazón no supe cuidar este cariño. Y ahora que perdí. Y ahora que te pierdo lo he sabido. Ese es el llanto que lloro hoy. Es el llanto que lloro hoy. Ese es el llanto que lloro hoy. Esos son truenos en fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!